Hay milagros que marcan la historia y hay historias que se construyen a partir de milagros. A través de nuestro viaje por Colombia descubrimos que el país del realismo mágico parece tocado por la mano de un ser superior. Desiertos áridos que dan paso a lagunas en la cima de un volcán, culturas olvidadas y aguas de colores espectaculares. Pero en el departamento de Nariño, muy cerca de la frontera con Ecuador, se encuentra el que dicen que es el santuario más bonito del mundo. Hemos hecho un camino de 12 horas en bus solo para llegar hasta aquí y estar ni 24 horas en este sitio para ver el santuario. ¿Vale la pena? Para mí sí. A lo largo de los años se le han atribuido al Santuario de las Lajas curaciones, apariciones y todo tipo de sucesos milagrosos, como por ejemplo curar a una niña sordomuda de nacimiento. Es por esto que sabíamos que esta visita no podía faltar en nuestro paso por Colombia. Hoy estamos viajando desde Italito hasta Pasto y luego y Piales. Y todo esto para ver un santuario increíble que hay en la frontera con Ecuador. Estamos tomando una sopita que la verdad es que está muy buena, parados aquí en el camino. Y ese es nuestro bus de hoy. No es ni bus, es una furgoneta de pasajeros. Y el caminito ha sido bueno y rápido hasta ahora, pero ahora es un camino la mitad de largo de lo que hemos hecho, pero todo así. Como lo veis, todo de piedras, que han tenido que deshinchar las ruedas y todo. Lo que nos queda. Bueno, pues este es el bus. Una vez llegas a la terminal de Pasto, ¿vale? Cambias de bus a otro busecito. A veces te lleva el mismo, pero esta vez hemos cambiado a otro, para llevarte a Piales. Y ahí ya llegaremos a nuestro destino. Bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? Hasta el santuario de Las Lajas, porque aquí sí que hay que empezar a bajar andando. Pero hasta aquí podemos llegar de varias formas. Una es en taxi y la otra es en una buseta, que las tenemos ahí arriba, que son colectivas. Lo que pasa es que las busetas tienes que esperar a que se llenen para que lleguen hasta aquí o para que se devuelvan. El taxi pues lo coges y ya está. El taxi cuesta 12.000 por el día y 15.000 si es de noche. Y la buseta os la diremos a la vuelta, porque vamos a ver si podemos coger una y así preguntamos también precios. Mirad toda esta pared llena de plaquitas, que son familias que peregrinan aquí y le ponen una placa a la virgen mestiza del santuario de Las Lajas. La verdad es que es increíble, o sea, la devoción en este pueblo cerca de Las Lajas es increíble, es un espectáculo digno de ver. Bueno, en casi todas estas plaquitas ponen como que dan las gracias a la virgen por favores o por milagros recibidos y todo son de familia, es de gente que parece ser recibido milagros de la virgen y entonces pues lo dejan aquí como indicado en estas placas. Y hay miles y miles y miles. La devoción en el... La acción de gracias a la virgen de Las Lajas en defensa civil. La devoción aquí es un espectáculo, es digno de ver, porque solo la gente pasa por delante de imágenes de la virgen y se santigua todo el rato. Los años específicos y todo, no solo generales de darme salud. Bueno, ¿por qué tanta devoción o tanto... o por qué tan importante este santuario? Pues la leyenda cuenta que una madre y su hija estaban simplemente como caminando por aquí, de hecho la hija era muda, no podía hablar. Y entonces una de las... o sea, la niña exclamó como que la virgen le estaba hablando. Claro, era muda, de repente recuperó, o sea, pudo hablar por fin y dice que era porque la virgen le estaba hablando. Y entonces fueron hacia allí y vieron en la roca una imagen de la virgen, que es la imagen que podemos ver dentro y que vimos anoche. Y bueno, pues esa es la historia. Entonces a partir de ahí se dice que ha habido muchísimos milagros aquí en este santuario y por eso todas las plaquitas se supone que son de familias a las que la virgen les ha concedido ese milagro. En cuanto a la propia imagen de la virgen, no se sabe quién la pintó ni quién. No se sabe cómo apareció en la ladera de una montaña, pero se consideró tan sagrada que se construyó todo el templo alrededor. El santuario en sí también parece como construido por un milagro. Se levanta 40 metros por encima del río. El puente para acceder a él mide 50 metros y las torres miden 100 metros de altura. Además, tuvimos la buena suerte de visitar el santuario de las Lajas durante las fiestas nacionales de la región. Vamos a tener la oportunidad de ver cómo viene el desfile con los distintos gremios, distintas imágenes de la virgen hasta el santuario. Y suponemos que ahora va a haber una misa ahí. Así que va a ser bonito porque creo que va a ser emocionante. No sé si habéis podido ver, pero hay mucha gente que se emociona aquí. Y la verdad es que impacta incluso ser creyente porque la música, la gente tan ahí, todas las... Espera a la gente llegar. Sí. Todos los grabados que hay en sí, el santuario, la leyenda, todo. Hemos entrado dentro de la capilla. Misterio. Misterioso, sí. Pero más misterioso es visitar el santuario de las Lajas de noche. Nosotros lo hicimos la noche anterior y así fue. ¿Qué es de ese día? Todo el rato corriendo. Ahora a ver si estaba llorando el santuario de las Lajas. Hemos llegado el día más ocupado de planes. Hoy por la procesión que hay de la imaculada es... Esto es un follón. Pero tremendísimo el tráfico. Llegamos. Llegamos a verlo iluminado. Ahora lo vas a ver mejor. Está increíble. La verdad es que vale la pena venir por la noche y por el día yo creo que también. Así que increíble. Aquí en Ipiales, bueno, en las Lajas estamos muy cerquita de Ecuador. A media hora de la frontera. Entonces se pueden conseguir cosas como esta. Son caramelos artesanales, pero tal cual son de Ecuador. Vale la pena. Y no os vamos a poder decir cuánto vale la buseta. No, pero no vamos a coger. Mira, justo se estaba yendo a uno. ¿Por qué cogemos el taxi? Porque necesitamos llegar ya al hotel. Porque como siempre vamos corriendo. En el santuario de las Lajas hay más de 7000 placas agradeciendo a la Virgen de las Lajas los milagros concedidos. Quizás nosotros deberíamos dejar una placa agradeciendo dos milagros. Uno, que llegáramos a tiempo a nuestro vuelo de vuelta a España. Y dos, que nos mostrara todo lo bueno de Colombia. Un lugar que nos trató como si fuera nuestro propio hogar. Un hogar al que volveremos. Un hogar al que volveremos. Gracias por ver el video.